hola que tal vamos con la caja disfrutabox de este mes hace unos días que la tengo también vino un poco más tarde y bueno pues hasta ahora no me ha dado tiempo me habéis preguntado que porque no subía los vídeos porque estaba un poco ausente y es que después de semana bueno no después de semana santa no en semana santa me hice una quemadura un poco fuerte en la mano y bueno pues como ya tuve que ir al médico con ella porque no era capaz yo cuando me he quemado otras veces en la cocina y tal pues con la aloe vera he ido tirando pero la verdad es que esta no respondía bien la quemadura y al ir al médico pues bueno voy a salir con la mano vendada con las cremas que te que te ponen pero la verdad es que siendo una quemadura importante y estando muchos días con la mano paralizada vendada cambiando el vendaje todos los días y luego con un guante que tengo que llevar la verdad es que la mano me ha quedado super bien que si no digo nada nadie notaría ya que me he quemado que cuando me la hice no pensaba estar bien tan rápido o sea es esta mano esta zona los tres dedos y esta zona de aquí y se me ha mejorado muchísimo antes que cuando a veces te haces una quemadura que no te miras que no le haces caso porque bueno pues es pequeña y tal pero como tampoco te la cuidas está ahí tiempo y tiempo dándote un poco de molestias y la verdad es que muy bien pero he estado muchos días pues liada con la quemadura no he grabado no tenía ni ganas ni tiempo ni nada para ponerme a grabar vídeos que bueno pues han podido esperar más o menos tengo bastantes atrasados pero iremos poniéndonos al día bueno tengo la el cartón de la caja en su momento estuve viendo lo que traía la verdad es que ya casi ni me acuerdo o sea que también así me va mejor porque a veces prefiero no saber lo que trae dentro porque me sorprende más el contenido y puedo hacer una valoración más así de golpe que no cuando ya sé lo que viene dice que es primavera sound la primavera la tenemos un poco revuelta este año pero bueno a ver que nos dice ellos de la primavera dice conoces el festival de música que lleva este nombre dice se celebra cada primavera en barcelona y aglutina diferentes géneros musicales en disfruta box nos sentimos muy identificados con ese eclecticismo y compartimos con el festival el gusto por la variedad y por la calidad esperamos que disfrutes te entretengas y te diviertas como la harías escuchando a tu artista favorito bueno lo primero que ya veo solamente abrir la caja es una mascarilla y una de contorno de ojos y esta sí que la he probado os dejaré una foto o un video que ellos me la mandaron aparte porque Iroa también hace club de probadoras donde este a puntas y de diferentes productos te pueden mandar o no entonces me mandaron a mi yo tengo he probado esta mascarilla la verdad es que está muy bien y deja la piel la parte hidratada y tal como mucha luz como muy como luminosa no se sabes cuando te queda como el efecto ese que dicen glow de que te has puesto como un iluminador sin llevar nada es la piel así como muy muy jugosilla es una mascarilla que viene en dos partes yo creo que aquí se ve bastante bien también en la parte de arriba y la parte de abajo entonces ellos nos dicen que esta mascarilla dice mascarilla foil platino la de cara cuesta 5 euros con 95 ya os dejaré el código por aquí creo que funciona lo mismo a las que probamos productos nos dan unos códigos que cuando lo pones en redes sociales tienes el 20% de descuento si lo pides en su web dice descubre la divinidad a través del ritual platino de Iroa Nature para un efecto Coulomb es el efecto que hace primero limpia la piel de rostro en profundidad y a continuación hidrate ilumina con esta mascarilla efecto sauna de platino y ácido hialurónico la tecnología foil potencia el efecto del serum con ingredientes naturales sin parabenos y no testado en animales y los parches de ojos dice de foil platino también cuestan 2,95 dice después aporta un extra de cuidado a la delicada zona de los ojos con los parches foil aluminio con platino extra iluminadores ayudan a mejorar el aspecto de las ojeras aumentando la hidratación y aportando luminosidad bueno vamos a buscar unos caramelos dice caramelo blando gran reserva de café y leche dos cafeteras bueno ya vacío la caja y lo voy a sacar porque además me estoy dando todo el rato ya tengo aquí el paquete de los caramelos artesanos de café y leche a mi estos caramelos me gustan mucho los caramelos blandos lo que pasa es que bueno todo esto engorda mucho bueno dice que cuestan 2 euros con 95 el paquete dice marca de confitería desde 1886 dos cafeteras cuenta con el caramelo de café más antiguo del mundo y el único caramelo con un proceso de maduración en bodega que denominamos gran reserva pues unas barritas de príncipe dice unas barritas seis barritas cuesta un euro con 99 dice príncipe la marca de galletas de toda la vida te presenta príncipe barrita una deliciosa galleta rellena de crema de chocolate crujiente arroz inflado cubierta con una exquisita capa de chocolate bueno pues tiene que estar muy bueno Heineken cervezas nos vienen 2 00 estas son reservadas para mi cuando vienen 00 son para mi yo ya no creo que ya no tomo cerveza normal a no ser que sean un bar y es que ya es muy raro que incluso te digan que no tiene 00 Heineken dice 00 cuestan 64 céntimos cada una dice una receta a la altura de la marca Heineken y fiel a sus señas de identidad desde 1873 Heineken 00 es inigualable sabor afrutado con suaves notas de malta luego nos viene un paquete de yogures de estos que no se tienen que guardar en nevera en nevera de pascual vienen 4 sabor fresa fuente de calcio dice yogur pasteurizado de pascual cuesta 1,12€ el paquete de 4€ disfruta de nuestro yogur pasteurizado pascual sabor fresa el único elaborado con leche 100% de bienestar animal certificada por AENOR ideal para consumir fuera de casa ya que gracias a ser un yogur pasteurizado después de la fermentación no necesita mantener el frío luego tengo cappuccino descafeinado son 10 sobres eso está muy bien sobre todo así a dedicar a las vacaciones y tal si los tenéis o los compráis guardarlos para las vacaciones que siempre un sobre de estos te puede sacar de un apuro vamos yo por lo menos es donde los uso descafein cappuccino descafeinado cuesta 2,70€ dice un café creado para tus momentos de placer es imposible resistirse a su suave crema que se derrite en tu boca además descafeinado para que puedas disfrutar de él a cualquier hora del día un regalo para tu paladar esta nueva receta está hecha a base de café arábica cultivado en las montañas que le confiere riqueza de aromas y café robusta que le dan profundidad al sabor luego me viene pasta ambiental XXL Fusion esta de curry esta sabor pollo a las finas hierbas y esta es la clásica al toque de ajo dice que cuesta 1,52€ cada paquete descubre las nuevas variedades de pasta oriental XXL de Fusion tres nuevas sabrosas recetas de fideos orientales pollo a las finas hierbas clásica al toque de ajo y Thai curry esta nueva gama permite seguir disfrutando de un auténtico plato asiático en formato más grande para compartir y listo en tan solo 3 minutos bueno seguimos con este bote de colacao dice avenacao que es colacao con avena tiene 350 gramos dice avenacao dice cuesta 3,95€ avenacao es una deliciosa combinación de copos de avena integral y cacao natural sin azúcares añadidos lo puedes tomar con tu leche o bebida vegetal favorita si lo prefieres prueba también a darle un toque a tu café mezclalo con yogur o hazte un batido de frutas con avenacao o sea mezclado con el yogur también está es buena idea si quieres repetir entra en avenacao.es e infórmate de cómo conseguir un avenacao gratis esto que es es mayonesa y ketchup en envases individuales voy a abrir uno porque además trae un bolígrafo dentro Star Wars pues cada envase lleva un bolígrafo dice que lleva este dice que lleva un 75% menos de azúcar y el de la mayonesa un 42% menos de grasa es con regalo en el interior o sea que ya os indica si lo queréis comprar que lleva un regalo en mi caso son bolígrafos dice bolsitas monodosis de Chovi Kids cuesta 1€ con 29 cada una dice Chovi Kids es la primera marca de salsas adaptadas nutricionalmente para los niños y con licencias Disney Star Wars y Frozen ahora también en prácticas bolsitas monodosis y con un boli de Star Wars en su interior o sea los dos son de Star Wars pero cada uno con un dibujo diferente pues ya está esta es la caja que disfrutamos de este mes espero que os haya gustado ya nos va a servir de ayuda porque ya las que la hayáis pedido ya la tenéis de sobra porque viene el vídeo ha salido el vídeo este mes lo he hecho bastante tarde pero bueno pues si os gusta ver el interior que lleva las cajas y tal pues espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo